¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad le venimos a traer un combo compuesto por una caña pirá de la firma Flounder, una caña de 10-20 libras, ideal para pescar dorados o tararías en bait, acompañado con grill veas de tres rulemanes, prende bajo perfil, el cuadrito, y un rollo de multifinamento para cargar este grill. Le vamos a pasar el precio, esto saldría 70 mil pesos, pago de contado de efectivo, 10% de descuento. Ya los esperamos, ya saben dónde estamos, en Caminos del Verano, 1550, entre 516 y 517 en GONET. Muchísimas gracias.